La Federación Panameña de Fútbol en conjunto con el cuerpo técnico de la selección canalera rechazaron de manera categórica las intenciones de su homóloga mexicana de cambiar el horario del próximo partido del 11 de octubre en el Estadio Azteca. Ayer los mexicanos anunciaron las intenciones de querer solicitarle a la FIFA el cambio de horario de 8 y 30 de la noche como estaba establecido originalmente para jugar a las 12 de mediodía con el objetivo de sacarle mayor provecho a la altura y al calor del DF una intención que fue rechazada por completo.